Gracias por continuar con nosotros. Las manifestaciones en el país transcurrieron de manera cívica y en paz, así lo destacó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua, durante una entrevista ofrecida al canal Telesur. Veamos. Vamos a conversar ahora con el canciller de Venezuela, Elías Agua, también el vicepresidente político del país. Bienvenido a Telesur, canciller. Queríamos conocer a esta hora, en este minuto, cuál es la situación en Venezuela. En primer lugar, todas las manifestaciones transcurrieron de manera cívica y pacífica, tanto la gran movilización de la clase obrera petrolera junto a otros sectores de los trabajadores, que llegó hasta Miraflores en una muestra de respaldo de la clase obrera nacional y especialmente de la clase obrera petrolera, que es la columna de la economía venezolana, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, a la revolución bolivariana, a denunciar la grosera intervención del gobierno de los Estados Unidos y su intento de amenazar a Venezuela por ejercer la justicia y afirmar además, bueno, como parte de la tarea diaria que estamos haciendo, un contrato colectivo como firmamos a diario o semanalmente con centenares de sectores de trabajadores. Igualmente, la manifestación opositora que se convocó con la idea de apoyar al líder de la violencia, el señor Leopoldo López, en la entrega que negoció con el gobierno, con el gobierno, con el Estado venezolano, su entrega ante las autoridades y en este momento, bueno, está siendo puesto a la orden de los tribunales de justicia quienes dictaminarán su destino de arresto si procediera y el inicio del proceso judicial en el marco del debido proceso. Esta negociación que hacía el gobierno venezolano, que estaba el propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hablando con su familia, con la familia de Leopoldo López, se hacía mientras sus seguidores estaban en las calles generando algunas violencias. ¿Qué vendría ahora? ¿Qué tratamiento recibiría este político opositor? Bueno, en primer lugar, la mediación realizada por el presidente del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, es una muestra de la condición de respeto a la dignidad humana que caracteriza una revolución socialista. y lo que nos diferencia claramente del fascismo. El señor Leopoldo López lo vimos practicando allanamientos ilegales y desarrollando tratos crueles y inhumanos al ministro del Interior Rodríguez Chacín durante el golpe de Estado contra el comandante Chávez el 11 de abril de 2002. Lo hemos visto a lo largo de estos 15 años ejerciendo acciones de intolerancia, de promoción del odio y de ejercicio de la violencia. Bueno, hoy ha sido puesto a la orden de la justicia con todas las garantías y teniendo como garante nada más y nada menos que al presidente del Parlamento de la República Bolivariana de Venezuela. Y es de destacar y un llamado a todos esos sectores que protestan y que pudieran tenerlo como un referente. Mientras muchachos jóvenes estaban en la calle protestando por alguien que lo consideran un referente, él estaba negociando su entrega con el gobierno. Hay una conducta ética para la reflexión de quienes dicen ser o son seguidores del señor Leopoldo López y de sus ideas excluyentes, totalitarias y racistas. Canciller, muchas de estas personas que también estaban protestando en las calles lo hacían de manera pacífica porque tienen también desacuerdo con el gobierno, con las políticas nacionales en el país, pero muchas también tienen deseos de volver a la tranquilidad, de volver a la normalidad, de ir a un mercado, de transcurrir en esa normalidad. ¿Cómo garantizar eso a partir de ahora? En primer lugar, como lo hemos garantizado siempre, como se garantizó durante toda la mañana del miércoles 12 de febrero, donde los sectores opositores manifestaron en distintas ciudades del país su oposición política e ideológica a la revolución bolivariana, que es válida en una democracia oponerse a la revolución, pero en los términos que establece la Constitución. Y bueno, y por un conjunto de problemas que tiene la sociedad. Permanentemente todas las sociedades están enfrentando problemas y desafíos. Y es lógico que haya sectores que manifiesten su descontento. Eso es aceptable. Ahora, el gobierno está trabajando en la solución de esos problemas. El gobierno ha convocado desde el pasado mes de diciembre las mesas de diálogo dirigidas por el propio presidente de la República con gobernadores, con parlamentarios, con alcaldes, que incluye a los de la oposición, de la oposición venezolana para abordar el tema de la seguridad ciudadana y cómo enfrentamos todos el grave problema de la criminalidad y la violencia criminal en nuestro país. El tema de cómo enfrentar la guerra económica y lograr recuperar el abastecimiento con los sectores productivos, con los sectores de la distribución. De manera que hay un gobierno enfrentando esos problemas. Pero el pueblo tiene derecho a manifestarlo, tanto el pueblo opositor como el pueblo que nos acompaña. Pero ya cuando trascendemos de eso a grupos organizados para ejercer la violencia con el fin de promover o precipitar desde el punto de vista de ellos una salida fuera de la constitución del presidente de la República, estamos ante una situación de desacato a la institucionalidad democrática y de delitos contemplados en nuestras leyes. Usted habla de institucionalidad democrática, canciller, mientras se hacía ese llamado al diálogo y esas mesas para, en función de la pacificación del país, estaba ya instrumentando este plan de la oposición, de este sector de la oposición venezolana que habla de la salida. ¿Esto está contemplado en la constitución, este margen que intenta proponer la oposición para derrocar, ha dicho este sector de la oposición venezolana, para derrocar al gobierno? Mira, estas acciones son una patada a la mesa que le dan las corrientes más extremistas, las corrientes fascistas de la oposición al esfuerzo de diálogo que ha convocado el presidente Nicolás Maduro. Porque a ellos no les interesa resolver los problemas, no les interesa que el gobierno y los sectores de la oposición que gobiernan estados, municipios, se pongan de acuerdo para garantizar la paz ciudadana, la seguridad ciudadana, que nos pongamos de acuerdo para garantizar el abastecimiento de los alimentos, entre otros de los principales temas que preocupa a la sociedad venezolana en este momento. Ellos lo que buscan es la salida del presidente Nicolás Maduro, como la buscaron del comandante Hugo Chávez durante 14 años. No lo han podido hacer a través de los procesos electorales y el mundo debe saberlo. Algo debe pasar en Venezuela, que de 19 procesos, la revolución ha ganado 18 procesos. No ha perdido ni una elección presidencial ni con el presidente comandante Chávez y ahora la elección del presidente Nicolás Maduro. Hace apenas 8 semanas hubo unas elecciones donde la revolución logró el 75% de las alcaldías y la mayoría absoluta en la sumatoria de votos. Nada de eso le importa a estos grupos. No hay en este momento una salida en el marco de la constitución, salvo que sea la renuncia del presidente, pero la renuncia del presidente es una decisión personal del presidente, no que se ejerza la violencia para presionar o precipitar que el presidente renuncie. Además, el presidente lo ha sido muy claro, no va a renunciar. Él tiene un mandato legítimo del pueblo. De manera que estos grupos no están interesados en resolver los problemas del país, están interesados en derrocar a la revolución bolivariana siguiendo las directrices de sus financiistas y de sus asesores y de sus jefes extranjeros. Usted habla de esos financiistas, de esos asesores, y se han hecho graves denuncias durante los últimos días acerca de la participación de Estados Unidos en este plan desestabilizador en Venezuela. Y en este sentido, Canciller, Estados Unidos amenazó a Venezuela con consecuencias internacionales en caso de detener a Leopoldo López. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias y cuál sería la actuación de Venezuela? Mira, en primer lugar, Venezuela no acepta amenazas ni condicionamientos. Y como el presidente Nicolás Maduro le transmitió la respuesta, no aceptamos amenazas y estamos dispuestos a correr las consecuencias que sean para ejercer la independencia, la soberanía, la autonomía de los poderes públicos venezolanos. No habrá fuerza en el mundo, como se ha demostrado hoy, que nos obligara a no hacer lo que teníamos que hacer por instrucciones de la Fiscalía General de la República, que era poner a la orden de los tribunales de la República al principal responsable de los hechos violentos que han acaecido en Venezuela en las últimas semanas. Nosotros hemos alertado a todo el mundo, mañana voy a tener una reunión con todos los embajadores de la comunidad de Estados latinoamericanos para seguir alertando. Agradecemos mucho el comunicado de la República Popular China, donde establece claramente que los asuntos de Venezuela debe resolverlo Venezuela sin ningún tipo de condicionamiento. Igualmente hemos recibido la solidaridad de la Federación Rusa, hemos recibido la solidaridad del Mercosur, de UNASUR, de la comunidad de Estados latinoamericanos, en función de la preservación de la paz en Venezuela, de la defensa de la institucionalidad democrática en Venezuela. Debe expirar el plazo de 48 horas para que tres funcionarios consulares que fueron expulsados por el gobierno de Venezuela abandonen el país. ¿Ya esto ocurrió? ¿Ya abandonaron? Hasta esta hora teníamos la información de que uno de los vicecónsules que fue declarado persona no grata y ya salió del país y se espera que las otras dos personas salgan entre esta noche y la mañana del día de mañana. Con respecto a las relaciones con Colombia, ¿qué paso seguiría ahora el gobierno bolivariano luego de las declaraciones del presidente Santos? Mira, nosotros queremos seguir el nivel de relaciones, de trabajo. Hemos tenido de verdad grandes avances en la relación bilateral, en las obras de infraestructura en la frontera, en el trabajo conjunto para combatir los ilícitos en la frontera, especialmente el contrabando que tanto daño nos está haciendo a la población venezolana en materia de abastecimiento. Hemos aportado, como el mundo sabe, todo nuestro mejor esfuerzo, el esfuerzo personal del comandante Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro para ayudar a que el pueblo colombiano consiga la paz. De verdad que nos sorprende de cuando en cuando la actitud del presidente Santos respecto a una manera de alinearse rápidamente con las posiciones de la oposición venezolana. Nosotros estamos, de alguna manera, dolidos, podemos decirlo así. Porque lo menos que esperamos es, primero, respeto a los asuntos internos de Venezuela. Si alguien quiere de verdad ayudar a Venezuela en este momento a defender nuestra paz, tiene que empezar por condenar abiertamente a los grupos que están generando la violencia y a no dejar una sombra de duda, una sombra de duda sobre la actuación del gobierno venezolano que ha demostrado su conducta democrática a lo largo de 15 años a pesar de todas las campañas, las tergiversaciones, la actuación de nuestra Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, como política, que alguien pueda cometer un exceso, eso siempre es un riesgo en cualquier ejercicio de la autoridad policial en cualquier parte del mundo. Pero aquí hay una política demostrada de un tratamiento democrático del orden público. De manera que a nosotros nos duele que un gobierno como el de Colombia ponga o relativice la situación y nos equipare a los que están ejerciendo la violencia. Y nos llama a los dos como a sentarnos, a ponernos de acuerdo cuando el gobierno venezolano está asentado con alcaldes, con gobernadores, con opositores. Pero lo más, lo más doloroso es que el presidente Santos diga algo que es muy injusto, que aquí se maltrata a los colombianos. Hay que recordar que el comandante Chávez inició una política de nacionalización de millones, estamos hablando de millones de hombres y mujeres colombianas que nunca se les reconoció el derecho a ellos ni a sus hijos que habían nacido en Venezuela. Y los ciudadanos colombianos que hoy tienen doble nacionalidad pueden ser venezolanos y colombianos de acuerdo a la constitución aprobada durante la revolución bolivariana. Disfrutan de todas las condiciones que disfruta un venezolano al acceso en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, al acceso a dólares incluso para las remesas a su país. Aquí se detuvieron las deportaciones masivas, brutales, que atropellaban la dignidad de hombres, mujeres y niños que se producía en la Cuarta República. Por eso, de verdad que es injusto el señalamiento que ha hecho el presidente Santos de que los ciudadanos colombianos, y casi ninguno ya es ciudadano colombiano, porque la mayoría han sido nacionalizados durante los 15 años de la Revolución Bolivariana, sean maltratados. Alguna razón habrá para que más de 4 millones de colombianos y colombianas habiten en nuestra patria, porque aquí han conseguido la paz y la tranquilidad que lamentablemente no han tenido en su país. Canciller, volviendo a la situación nacional, quería conocer cómo serían los próximos días en Venezuela, teniendo en cuenta que el gobierno también ha insistido en que esta situación que se ha presentado ahora no sacaría al gobierno de sus objetivos, de sus propósitos fundamentales. Se sabe el enfrentamiento que está haciendo Venezuela durante las últimas semanas a la guerra económica. Por otro lado, lo que usted hablaba de la pacificación, de todos los esfuerzos frente a la criminalidad y la violencia, pero ahora este nuevo frente de estos frotes que el gobierno llama fascistas. Vamos a seguir batallando para defender la paz que tiene Venezuela, para defender la democracia que hemos venido construyendo, y vamos a seguir trabajando en el desarrollo económico productivo del país, en el impulso a la agricultura, a la industria, invirtiendo, trabajando con los sectores productivos, con los trabajadores. Vamos a seguir en el gran esfuerzo por dotar a todo nuestro pueblo de viviendas dignas en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela, en la transformación urbana de los barrios a través de la gran misión Barrio Nuevo Tricolor. Vamos a seguir trabajando en función del tema de la seguridad ciudadana y del plan de convivencia y paz que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro. Hoy había una reunión, hubo una reunión del Consejo Federal de Gobierno donde reúne a todos los gobernadores y alcaldes para discutir los planes de inversión y discutir el problema de la inseguridad y cómo abordarlo. Bueno, los dirigentes de la oposición no vinieron, los gobernadores y alcaldes de la oposición no asistieron, como frecuentemente no lo hacen, porque no están interesados, y vuelvo al punto, en resolver los problemas. Quieren estumbar al gobierno legítimo y democrático de Venezuela y eso es allí donde nosotros llamamos al mundo y a los países que pudieran estar confundidos, algunos gobiernos como el gobierno de Colombia, a comprender y aprender mejor la situación venezolana antes de equiparar al gobierno con los sectores que no quieren resolver los problemas, que no quieren acudir al llamado al diálogo que ha hecho el gobierno bolivariano, que no quieren resolver los problemas conjuntamente, sino que quieren derrocar al gobierno bolivariano. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, la revolución bolivariana, va a seguir trabajando, con una mano trabajando y con la otra defendiendo el sagrado derecho a la paz y a vivir en democracia que tenemos los venezolanos, y a erradicar ese brote fascista que ha surgido en Venezuela. Gracias, Canciller, por estas declaraciones para Telesur. Conversábamos con el Canciller de Venezuela, Elías Jagua, quien nos ha actualizado acerca de la situación que vive hoy esta nación suramericana y sobre la cual están puestas también todos los ojos del mundo.